¡Chila! ¡Niña inocente! ¡Sin preocuparse, eres bandolero! Al menos 64 mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual perpetrada por agentes del Estado chileno desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas en el país contra la administración de Sebastián Piñera. Las víctimas de violencia sexual han sido sometidas a desnudamientos, revisiones corporales, tocamientos y amenazas, además de ser obligadas a hacer sentadillas, entre otras actividades vejatorias, acusó el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Instituto llamó a erradicar estas prácticas. El Instituto también informó en su último recuento de víctimas de violencia del Estado que al menos 1.103 mujeres han sido visitadas por el organismo en comisarías y que han presentado 79 querellas por violencia sexual, entre las que destacan cuatro casos de violación. Las acciones de las fuerzas oficiales contra la población no habían alcanzado tal gravedad desde la dictadura de Augusto Pinochet, quien tomó el poder por la fuerza en septiembre de 1973 tras asediar al gobierno democrático de Salvador Allende, según han estimado distintos expertos.